Señal Internacional Y en información internacional, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, finalmente sí aterrizó en Taiwán durante su gira por Asia, a pesar de las amenazas de Pekín, de graves consecuencias para Estados Unidos. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llegó este martes por la noche a Taiwán a pesar de las amenazas de Pekín, de graves consecuencias. Las advertencias de China fueron ignoradas y la Casa Blanca aseguró que no hay ninguna violación ni problema de soberanía con esta visita. Pelosi hizo una declaración al llegar, en donde decía que la visita a Taiwán de la delegación del Congreso honra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la vibrante democracia del país, y que Estados Unidos sigue oponiéndose a los esfuerzos unilaterales para cambiar el statu quo. La Marina Estadounidense ha desplegado el portaaviones de propulsión nuclear USS Ronald Reagan y otros buques frente a la costa oriental de Taiwán en medio de las crecientes tensiones. Por su parte, el Ministerio de Defensa de China anunció una serie de ejercicios militares selectivos para responder a la visita de Pelosi a Taiwán. Moscú se ha pronunciado diciendo que China tiene derecho a tomar medidas para proteger su soberanía. El Kremlin también advirtió este martes a Estados Unidos de que no provoque a China con un viaje oficial a Taiwán. Consideramos la posible potencial visita sin previo aviso de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Pelosi, a Taiwán como otra acción provocadora de la administración estadounidense que desea ejercer una presión adicional sobre Pekín. Declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Hasta ahora la mitad de los senadores republicanos han expresado su apoyo a la visita de la demócrata Nancy Pelosi, un apoyo que también se vio en Taipei, donde varias personas vieron llegar el convoy de la presidenta desde la entrada de su hotel. La presidenta de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmó el miércoles que su delegación llegó a Taiwán en son de paz para la región luego de que su visita enfureció a Pekín y desató una tormenta diplomática. Venimos a Taiwán en amistad, venimos en paz para la región, declaró durante una reunión con Tsai Shin-shan, vicepresidente del Parlamento de Taiwán. Justamente, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterrizó este martes en Taiwán, ignorando las amenazas chinas de represalias en caso de que la visita a la isla se llevase a cabo. Videografía sobre las relaciones entre China y Taiwán. La profunda brecha entre China y Taiwán se remonta a la guerra civil de China, entre nacionalistas y comunistas, que comenzó en 1927. En ese momento, China estaba gobernada por el Partido Nacionalista de Kuomintang, dirigido por Chiang Kai-shek, quien asumió el poder en 1928. Finalmente, perdió la guerra entre las fuerzas comunistas de Mao Zedong en 1949 y huyó a Taiwán, donde estableció su gobierno. Desde entonces, China y Taiwán se han gobernado por separado. Taiwán es ahora una democracia. Con el nombre oficial de República de China, se autodefine como un estado separado, con su propia moneda, sistema político y judicial. Pero no está reconocido por la ONU y nunca ha declarado formalmente su independencia de China continental. La República Popular de China, un estado comunista autocrático, considera a Taiwán como su territorio y nunca ha descartado usar la fuerza para recuperarlo, especialmente si declara su independencia. En 1992, el entonces gobierno del Kuomintang de Taiwán y China continental acordaron que había una sola China y aceptaron su desacuerdo sobre quién representa a China. La comunidad internacional debe elegir qué territorio representa una sola China. La mayoría, incluido Estados Unidos, han elegido Pekín. Actualmente, la mayoría de los taiwaneses desea un acercamiento al continente, sobre todo en materia de comercio, pero la mayoría también se opone a la reunificación. La retórica cada vez más belicosa de China en los últimos años solo ha aumentado la popularidad del movimiento independentista de Taiwán. Y en otra información, el Tribunal Supremo de Rusia declaró organización terrorista al batallón ucraniano Azov. El Tribunal Supremo de Rusia ha declarado organización terrorista al batallón ucraniano Azov. Durante la invasión en Ucrania, muchos de sus integrantes han sido apresados por las tropas del Kremlin. Así, la Corte atiende la demanda de la Fiscalía después de que el ejército ruso se hiciera con el control del puerto de Mariupol, donde los combatientes de Azov se atrincheraron durante semanas en la cería Azovstal. En Rusia, algunos diputados han pedido la pena de muerte para los miembros del batallón, a los que consideran nazis. Según los separatistas prorrusos, más de 500 efectivos de Azov y otros batallones armados ucranianos son sospechosos de crímenes de guerra. El Comité de Instrucción de Rusia recaba desde hace meses los delitos cometidos por Azov contra la población civil en Ucrania, especialmente en el Donbass. Este batallón fue creado en 2014 en Mariupol, después de la sublevación prorrusa en la región de Donetsk, aunque ahora están integrados en la Guardia Nacional Ucraniana. Llega a Estambul el primer buque con serial que sale de Ucrania después de la guerra, después del inicio de la guerra. Llega a Estambul, en Turquía, el primer barco cargado de maíz que salió la mañana del lunes desde el puerto ucraniano de Odessa. Es el primer buque que exporta grano ucraniano desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania y su salida ha sido posible tras semanas de negociaciones con la ONU en Turquía, que terminaron con un acuerdo el 22 de julio. El trayecto ha durado más de lo previsto por el mal tiempo en el Mar Negro. Tras una inspección conjunta de los delegados de Turquía, Ucrania, Rusia y la ONU prevista para este miércoles, el barco está programado para continuar su viaje a Trípoli, en el Líbano, su destino final.